Un saludo a todas las madres, las mujeres que cumplen un día de celebración que todos los seres humanos dependemos de las mujeres, mil y mil felicitaciones en su día de la mujer. Las queremos, las admiramos y las necesitamos. Un feliz día de la mujer. El gobernador del Valle del Cauca, Ubeymar Delgado Blandón, posesionó al nuevo gerente de Infiballe, Giovanni Ramírez Cabrera, y al San Anticorrupción del Departamento, Jorge Alberto Criales. Llega a la, como San Anticorrupción de la Gobernación, el doctor Jorge Alberto Criales. Tiene amplia experiencia en la administración de lo público, ha sido gerente de SILVA, gerente de Financias de Emprendas Municipales, viene de gerencia de Infiballe, o sea, pues que tiene una trayectoria administrativa bastante importante. En cuanto a la gerencia de Infiballe, el doctor Giovanni Ramírez ya había estado en Infiballe, encargado por 90 días, tres meses, pero ahora llega en propiedad precisamente a la empresa más importante que tiene el departamento porque allí prácticamente lo que nosotros conocemos del departamento es la que tiene mejor y más viabilidad financiera y más futuro financiera para ayudarle al Valle del Cauca a la inversión social. Ramírez Cabrera llega a la gerencia de Infiballe luego de pasar por diferentes cargos en los que ha brillado por su gestión. Vamos a poner todo el esfuerzo para alcanzar el objetivo que tiene predispuesto para tener tanto la calificación como la vigilancia por la superintendencia. Jorge Alberto Criales asumió como alto consejero para la moralidad administrativa, la transparencia y la lucha contra la corrupción, SAR anticorrupción del departamento. Espero también tener la oportunidad de servirle a su administración y también a los intereses de los vallecaucanos. Tras haber participado con un stand en la vitrina de ANATO 2015, el cual tuvo mucha acogida por parte de propios y extranjeros, la Secretaría de Turismo y Comercio del Valle del Cauca logró apoyo a los proyectos departamentales por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Fondo Nacional del Turismo, los cuales beneficiarían a todo el sector turístico de la región y contribuirían al desarrollo económico de la región. Valle del Cauca, en ANATO, la vitrina turística mundial, allá en Bogotá nos fue muy bien en todo sentido. Tuvimos la oportunidad de hablar con el Ministerio de Turismo y Comercio en cabeza de la doctora Cecilia, donde nosotros vamos a presentar unos proyectos unidos, en CIVA, los diferentes actores, la Secretaría Departamental de Turismo y Comercio, donde van a estudiar posibles apoyos con FONTUR. Durante este evento, realizado en la ciudad de Bogotá, se logró promover y fortalecer el sector turístico, donde el Valle del Cauca dio a conocer una muestra de la cultura y las rutas turísticas con que cuenta la región. Por medio de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, la Gobernación del Valle del Cauca, en cabeza de Ubein Mar Delgado, lidera un programa de apoyo al emprendimiento dinámico llamado Valle E, el cual se encarga de respaldar las iniciativas empresariales que tengan el potencial de convertirse en empresas innovadoras y de crecer rápido. Estamos haciendo un llamado muy especial a todos los emprendedores vallecaucanos para que participen en la innovación de los mismos emprendedores, para que realmente podamos fortalecerlos aquí en el Valle del Cauca. En Valle E, hasta el 10 de marzo, hay unas inscripciones en la Cámara de Comercio, igualmente aquí en el piso noveno de la Gobernación del Valle del Cauca. Valle E es un programa para empresas de etapa temprana que busca apalancarlas con acompañamiento técnico, entrenamiento e inmersión en temáticas como modelo de negocios, validación de mercados, mercadeo y ventas, entre otros. Dándole cumplimiento a la Ley General de Archivo y a las políticas departamentales, la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, a través de los coordinadores del Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación del Valle del Cauca, se encuentra capacitando a los funcionarios sobre gestión documental y tablas de retención documental. En este momento estamos recibiendo un proceso de inducción, de capacitación con estos funcionarios para mejorar en la gobernación el manejo de la gestión documental, la actualización de las tablas de retención documental, esa es la memoria institucional de la gobernación. Esto que busca proteger el patrimonio documental de nuestra región que estaba bajo responsabilidad del señor gobernador. A través de esta capacitación se pretende cumplir con los procesos y procedimientos que se tienen estipulados con el fin de prestar un mejor servicio a la población vallecaucana. Su confianza en nosotros, una obra que se hace realidad, Infivalle, lo estamos haciendo bien, Gobernación del Valle del Cauca, bien hecho. ¡Gracias! ¡Gracias!